¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, lo hemos empezado a hacer a partir de hoy El tema es que cuando alguien se suscribe le metamos ahí ¡Pum! ¡Pum! Un montón de emoticonos En para ir agradeciendo tal y cual Vale, pato yo creo que va a caer ¿Está incultado en eso? ¡Hijo de macho! ¡Vamos! Si, pato está muerto Esperamos a ver, vamos a ver ¿Ha sido caramelo o pato? ¿Ha sido caramelo o pato? ¿Ha sido caramelo el que lo ha matado? ¿Y por qué me sabes que era pato? ¿Por qué me sabes que era pato? Porque estaban los dos activos y que ella ha quedado osteo Sí, venga, es cosi A otro ha pastado Que me miente más mal el pobre ¿Qué es caramelo? Sí Bueno, en hecho Quiero decir una cosa Antes de nada Bri-Bri ha salido corriendo de reactor Dirección contraria ¡Piu! No, yo salía de electricidad Exacto Os digo, os juro que es caramelo, eh Vale, pero quizá también había oxígeno Mira que rápido votar cosi, no saben a Vale, yo creo que o cosi y si no, yo hago caramelo Sí ¿Qué es caramelo? Primero, dime o caramelo Votamos a cosi y luego caramelo O sea, me acusa por qué sí Ha dicho ¿Qué es caramelo? Dime por qué Pero dime por qué Porque estaba pato Y caramelo arriba En lo de artillería Y cuando él subió Estaba el cuerpo de pato muerto Y caramelo en el quinto pin Es que Pero vamos a ver Es que me extraña Porque más a menos Tú he dicho que estaban arriba Donde artillería Es que yo no he ido ni por ahí Sí, ha sido ahí Y luego dice No, ha sido pato o caramelo Y dice Pues este pato está muerto Caramelo ¿Por qué? Porque sí Porque yo lo ¿A quién voto? Bueno, pues nada Yo voto a cosi Porque me ha votado a mí Pero te digo Yo no soy Si es que No me da tiempo A llegar ahí arriba Así que iba para abajo Vale, pues no es Cosi Le pongo que chacame Sí, venga Sí Ese sí Muy cantosa ¿Van a hacer algo aquí? Cabrones Sí 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 Tengo que salir del paso Pero no Vale, tengo que furar más sal ¿Eh? A ver si lo puedo cerrar No, no puedo encerrarlo, tío Qué fuerte ¡Ah! No puedo encerrarlo, tío No he podido encerrarlo, tío Que tengo que cargarme a San 100%, tío A San, pero fijísimo, tío A San Tengo que funarlo Pero, amo Cuanto antes, tú Vale, Isasi puede que se fíe de mí Eh, tengo que ver dónde está basado, eh Vamos a cerrar ahí arriba Por si él va para allá Para que se piense o lo que sea Vale, quizás está ahí metida Perfecto ¿Quién es el diablo? ¿Qué? Vale Vení y sacaré de cargas Vale Caramelo, ¿por qué no reportáses el cuerpo que tenías al lado? Uy, 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 uy Esto arde ¡Qué cuerpo! ¡Pero si va contigo! yo creo que ahora ahora haría lo último que dijo cosi que era que si él no era era caramelo la puerta de cafetería se cerró caramelo estaba debajo debajo de la puerta yo estaba en cafetería cuando se abre la puerta yo bajo y lo encuentra la administración al lado donde caramelo estado como yo estaba con isasi en navegación y con malformes y luego lo ha venido tres veces así que yo yo diría que caramelo ya yo te digo que no soy yo no mata nadie si lleva para arriba y va a hacer la misión de arriba de la basura lo único que sé es que pero que no vi nada pero si dice que es caramelo caramelo dice que no con si se va afuera con si no es san bota caramelo caramelo dice que no es pero sant tiene todas las pruebas igual que cosi de que caramelo se encarga el cadáver y sepáis que yo no matado a esa persona ese no sé qué tal cual se ha sido bribri la que más de la taba y tío porque lo ha matado y justo cuando se abriera la puerta justo con saber a la puerta lo ha matado entonces ha corrido y no me da tiempo de A pillarlo, y cuando he querido darle No soy capaz Por eso, ahí ha sido lo malo Que sí, que ha estado bien y tal, pero uff, ha sido Muy, uff Demasiado a tope, eh Vale, lo sigue no está todo en cooldown, vamos a ver quién está por aquí Voy a seguir a Bribri A ver dónde está A ver si le puedo ir ayudando, vale Ahí viene Bribri Vale, puertas cerradas Hostia, el olor Hostia, el olor ha atravesado, sabe que es lo peor No hay nadie Venga, cárgatelo Cárgatelo, Bribri, cárgatelo Dirección sur Vaya, vamos a seguir a Bribri, vale Venga, Bribri ¿Ha ido de nuevo hacia arriba? Bribri tampoco perdía, eh ¿Han la matado? Sí, ¿no? Se le ha escapado San, no me lo creo No me lo creo, se le ha escapado San, tío Se le ha escapado San Están todos aquí, madre mía, Bribri Que sí, que sí, sí Me iba a haber cargado San, pero es que ha sido muy rápido, tío O sea, justo cuando... Si es que lo peor es que se ha confundido O sea, ha visto una cosa que no era Tal cual, eh Mátalo, Bribri Mátalo, 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 Bribri Mátalo, Bribri Que tiene esto cerrado Bribri, mátalo Mátalo, Bribri Me lo tiene hacia adelante No me lo creo, tío Literalmente Le he dejado todas las... Todas las puertas que estoy cerrando a Bribri, tío Y dejando a la gente encerrada Está complicado, gente Lo tiene muy complicado, eh Sí, porque están haciendo todas las misiones y están matando a nadie Vale, todos encerrados Da la vuelta O al mismo... Uf Vale Voy a cerrar al almacén también, eh Tres, dos, uno Vale, electricidad le quedan ahí menos Vale, se puede cargar uno de ellos, eh Con el tema de electricidad, eh Vale, electricidad Mark Forner, podría ir a matarlo ¿Este Bribri? Me he perdido, Bribri Creo que ha ido hacia abajo Si ha ido hacia abajo, puede haber matado a Kirsa No La van a pillar Ahora van a decir que es Bribri 100% Diría que es Bribri Yo también ¿Por qué? Porque venía detrás mía Y se aceró las puertas de almacén Cuando iba a ir hacia el almacén Se ha acercado a mí Y de repente cuando ha visto que Kirsa venía Ha dicho Y Kirsa no es Porque ella la ha visto Subir las misiones cuando La estaba Es que ha tardado mucho en matar a la gente No, no Es que ha tardado mucho Ha tenido ahí a Isasi Creo que era en principal O sea, ahí en la cafetería Y no la ha matado Estaba solo Estaba los dos solos Tío Pasé y se me cerró la puerta en la cara Uy, uy, uy Sí, eso es verdad Pero puede haber sido tu compañero Yo te digo No me huele bien Desde el principio Porque no fue A arreglar el reactor Yo cuando estábamos en Isasi no es porque Isasi ha hecho misiones en mi cara Y ha subido los puntos Así que si no es Birri, pues sería Sam Y ya está Yo cuando salió el caramelo Estaba No, ya, pero por eso Si no es Birri, en el caso Y que Birri no fuera Serías tú Pero tampoco tenemos pruebas Hacia ti Así que tampoco Podríamos acusarte Correcto Pues GG Se me ha ido todo Bribri Se ha desmontado el caramelo De grato Te quedan cerrando En cafetería A uno todo el rato Y no las matan No sé por qué Pero todo el rato No sé Creo que era Isasi Que estaba solo En cafetería contigo Lo malo Que estoy con el mijo La verdad Ay, 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 ay Mi corazón Ay, mi morena De mi corazón Es que no me saca la canción, ¿vale? Pero es Antonio la bandera El zorro Que guay Mira esta zona Que verdosa Ay, 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 ay Qué rápido Qué pasó ¿Dónde? Hostia Yo de este mapa No tengo ni idea de nada ¿Vale? Yo tampoco Digo tampoco ¿Eso qué es? Vale, a ver Oficina Solo tengo que remarcar Que a Caramelo Le gusta jugar En la oscuridad Uff Que lo sabes, eh, guarro Uff Uff ¿Cómo le sabes? Qué cochino No digas esa cosa aquí, virgen ¿Cómo que? Virgen, que esto va para YouTube, tío Muy mal Virgen, me demonetiza el hombre Desmonetiza Desmonetiza Vale El cohete está arriba A la derecha Por si acaso Yo estaba Yo sé que estaba Con alguien a la izquierda No sé qué es Yo estaba en la izquierda Pero creo que el otro era Lolo Yo estaba en la izquierda Yo tengo basura Pues sácalas, guarro La basura en este mapa No hay Yo creo Aquí Bueno Creo que este mapa No tiene casi nada de animación Yo voy a esquivar Sí, es verdad Voy a esquivar Vale Yo por si acaso Estaba con alguien a la izquierda No sé quién era ¿Alguien puede confirmarme Quién era el que estaba conmigo? A la izquierda ¿Lolo? Yo esto El de izquierda No, yo no Ah, sí, sí, sí Es verdad Yo estaba con conmigo Yo creo que Yo estoy en la izquierda de caramelo Que le gusta jugar en la oscuridad Y dale Aunque es verdad Si caramelo nunca pregunta ¿Cómo que nunca pregunta? Nunca Dice ¿Dónde estaba? ¿Cómo que no? Ay, 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 ay Iba a decir No se ve ni que estaba Los apagajes No se ve oí 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 Pero entonces me debato Ay, mi morina De mi corazón ¿Son dos estos? ¿Cómo se sube aquí arriba, tío? Vale, está arriba Vale, jo, macho Todo has perdido Madre mía Que el barco la robó ¿Esto qué es? Una señalcita No tengo ni idea De dónde se meten aquí las cosas Vale, tengo ya El tío en el gatillo Gente, tengo el tío en el gatillo Vale, ¿quién ha sido el que me ha delatado? El Lolo, ¿no? Creo que ha sido Ay, mi morina De mi corazón Bueno ¿Dónde? En el laboratorio Fui y estaba caramelo Cerca de la habitación Al lado ¿Esto de arriba a la derecha? Sí Yo estaba haciendo la emisión Y es muy extraño Que ese sin tenga Haya deportado dos veces el cadáver Sí, la verdad que sí Yo también estoy medio A ver si el ambiente lo puede decir Pero Yo No he visto el cadáver De hecho, estaba haciendo el Telescopio ese No sé qué me traes Todo extraño Este mapa lo jugó dos veces No tengo mucha idea Yo estaba con Cosi abajo En la parte De izquierda, ¿no? Sí Había el agua No está en lo del agua, eso De hecho ¿Aquí las antenas esas Hacen algo o...? Es que yo no sé lo hace Es una Es un laberinto Las antenas son como Un laberinto de esticera Sí, es un laberinto Ah, pero eso ¿Se puede hacer algo con ellas? No Es la emisión O sea, si te toca la emisión Sí, si no Simplemente por curiosidad Que he visto ahí Me parece raro Vale, vale Yo estaba en un sensor de latidos Que de repente he visto A Lolo Mori O sea, que se le han cortado Se le han cortado los latidos Sí, es el que acabo de encontrar ¿Eso qué es? Yo quiero saber eso Está al lado de la sala del meeting Está al lado del botón Es una pantalla El botón... Te muestro el cardio Algo así Vale Sí, que dice cuando muere uno Sí Vale Yo también ¿Quién dijo eso? El escanar Que lo sigo Sí, también quiero ir Vale, ¿qué hacemos entonces? Yo es que raro Yo no sé nada Pero estaba al lado Caramelo No sé si se le va a decir eso De Caramelo No me fío de él Sí, bueno Cuidado No me fío ni ti Imagínate Es que peor Eso también Otra muerte Y lo caga Falta, compañero Otra muerte Sin nada En contra Si es que Veamos a ver Vale Necesito matar a alguien De hecho Ahora mismo No puedo matar ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¡Oh, qué chulo! ¡Qué guay es eso, tío! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! A ver Vale, ha ido para arriba Cosi De momento vamos muy bien O sea Me he cargado ya varios ya Y no han hecho absolutamente nada De hecho vamos por aquí Que por aquí sí que se puede Podemos hacer algo interesante Ahí se abre esta puerta Ese soy yo, ¿no? Ahí se me hace la puerta Ah, porque se me tiran aquí Ay, 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 ay De mi corazón Hola, ahí me Antonio Bandera Qué bonito, eh, hombre Ahí matando a ti Este siniestro Lo sabía Dijo el muerto Necesito meterme No, es que no se lo estoy, tío Ah, que esto está aquí abajo Qué guapo el láser, tío Ahora es que me he tirado a todo el mundo, tío Como vamos bastante bien, eh Vale, necesito encontrar Sí o sí A alguien para que me dé cuartada, eh ¿Esto cómo se hace? No sé cómo se hace eso, tío Macho Muchas gracias Uy, NaviRock, compañero Ocho mesazos A tope Vale Estoy sospechando muy fuerte de Cosi Porque Cosi fue la última persona que vi pasar por la parte derecha de arriba Yo se lo voy a decir algo Si no me fui para abajo Yo se lo voy a decir algo Si no me fui para abajo ¿Me puedo decir algo? Puede Sí Cuando llegué al laboratorio Vi a Abrichu Demorando en reportar el cuerpo O sea, estaba ahí quieta Y demoró mucho en reportar ¿Por qué no le digo al botón? Bueno, hasta ahí llegamos todos, BriBri A ella, vamos a ver Pero que estoy sospechando de Cosi Si no soy yo, es Cosi ¿Qué hacemos entonces? Hay que echarle a alguien ya Yo echaría caramelo por la sospecha Ah, sí, por toda cara Pues bueno Están BriBri pegándose con Cosi Ah, pues bueno Vamos a chapacos Que estáis callados Yo voy a votar por Cosi Yo por BriBri Asacin BriBri O Cosi Sí Yo he votado a Cosi Ya, bien, bien Venga, pues no sé Cosi, al pozo Ahora, lo malo es que no vas a saber Si es él o no, eh Fue adyectado Pero no sabemos si es bueno o malo Vale Ya hubiéramos perdido, creo Vale, BriBri está aquí conmigo Tengo mucho cuidado Vale, tengo que hacer que Isasi se venga conmigo, eh Que sea mi aliado Vale, voy a hacer que Isasi Literalmente voy a llevarme a Isasi Para que sea mi compi ¿Sabes? Tengo que hacer que Isasi confíe en mí De hecho, yo diría que ella confía en mí Voy a llevarme esto para otro lado Vale Eh, alguien ha cerrado la puerta ¿Quién ha muerto? Nadie Vale, Isasi has visto que has cerrado la puerta, ¿no? ¿Isasi? A mí me parece muy raro, malo Estoy siguiendo todo Claro, pues si me has visto hacer las misiones Por eso pensé que te fiabas de mí Y digo, pues mira Somos amigos Pues no sé Pero, a ver Cosi era asesino porque si no habríamos perdido ya Sí Y Caramelo es el único que no ha votado a Cosi ¿Cómo que no? Es verdad No, Caramelo ha votado a BriBri No Sí Que no Es Caramelo Que yo voté a... Que no, que no Pero vamos a ver Cosi O sea, Cosi que yo Isasi Pero no he visto que iba contigo Ya me han funado Díos No sé qué me decís Yo creo que es BriBri La verdad Voy a votarla Si no me creéis Votadla luego Bueno, Caramelo es Madre mía Y yo pensando Digo, va Digo, venga He hecho que Isasi se haga amigo mío Perfecto Ya se fía de mí Nada, hombre Qué pena, tío Y esto que Con Cosi Lo que no tengo Con Debes ¿Qué pena, tío? ¡Qué pena, tío! 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 Gracias.